Estamos justamente también atentos a lo que se usa en Venezuela, tenemos ahí compañeros de otros medios que están allá que nos pueden dar la situación de lo que se está dando justamente el ambiente, nosotros veíamos el ambiente como fue cambiando los chilenos acá, perdón, de los venezolanos acá en Chile, también el ambiente que se estaba registrando en Venezuela conforme pasaban las horas de la votación, pero sobre todo, después yo diría de las 9 de la noche cuando ya había pasado un buen rato que se podrían estar entregando los resultados oficiales, finalmente no fue así en ese momento. Y sucedió lo que para muchos era el peor temor que se tenía después de un poquito pasada la medianoche. Vamos a establecer contacto hasta ahora con Caracas, precisamente el corresponsal de NTN 24 en esa ciudad, Luis Laya, está en línea hasta ahora, ¿qué tal? Luis, te saludamos desde Santiago de Chile, muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días para ustedes también desde acá, desde Caracas. Lo primero que debo decirles es que hoy Caracas es otra Caracas, está con un ambiente muy caído, hay una Caracas muy vacía, no es una Caracas como la de cualquier lunes o incluso ni siquiera parecida a la de otro lunes post-electoral. Muchos comercios no abrieron, muchas personas indican que trabajarían de forma remota, no hay mucho movimiento hoy en las calles de Caracas y el ambiente es el resultado de lo que ha ocurrido la noche de ayer y la madrugada de hoy. Y es que pues pareciera que este resultado era, si bien uno de los escenarios que podía preverse, era un escenario poco esperado por muchos ciudadanos y pues eso se siente hoy en el ambiente en Caracas y en líneas generales en Venezuela. Luis, es un ambiente similar a la comunidad venezolana que tenemos acá también en nuestro país, pero muchos nos preguntan y se preguntan, bueno, ¿qué viene ahora? Desde la oposición venezolana, María Corina Machado reconoce que dice que González Urrutia es el nuevo presidente, que ellos de los conteos que tienen, tienen cerca de un 70% para González, pero en lo concreto, ¿qué viene ahora para Venezuela? Bueno, efectivamente, cerca de la una de la mañana ahora Venezuela, una de la madrugada, cuando María Corina Machado y Edmundo González se dirigían al país, señalaban que están en las labores en estas horas de tener todas las actas, de tener las actas de votación, que sería el respaldo de los resultados que ellos han señalado tienen con este 70% de votos para Edmundo González Urrutia, según lo que ha señalado María Corina Machado. Lo que viene en las próximas horas es que la oposición trataría de tener la mayor cantidad de actas posibles, recordemos que anoche hubo denuncias de que en muchos de los centros no les estaban permitiendo la entrega de las actas, en otros centros había algunos elementos de violencia. La oposición lo que ha explicado es que intentaría tener todas las actas posibles para demostrar el resultado o al menos para demostrar una tendencia que desmienta el resultado oficial dado por el Consejo Nacional Electoral y seguirían con nuevos pasos. La ley establece, por ejemplo, si nos vamos a los mecanismos legales, no a mecanismos políticos, la ley establece en Venezuela que se puede pedir una auditoría, un conteo de votos totales, se pudiese también impugnar la elección por parte del candidato Edmundo González Urrutia. Son muchos los elementos que pudieran tener cabida, pero para eso la oposición señalaba ayer en voz de María Corina Machado que utilizarían estas horas posteriores a la elección para tener las actas, para tener esas pruebas del resultado que ellos emitían y luego irían con nuevos pasos. Lo que sí ha sido un efecto básicamente inmediato es la reacción de la comunidad internacional y también la reacción de representantes políticos internacionales que inmediatamente se han pronunciado señalan que por supuesto hay un velo de dudas sobre esta elección y sobre estos resultados y por supuesto se pide transparencia. Yo presumo que lo que pedirían tanto la comunidad venezolana como otros países es que se pudiera demostrar con las actas el resultado emitido por el Consejo Nacional Electoral o de lo contrario el resultado emitido por María Corina Machado y Edmundo González. En las actas están los resultados. Luis, estamos hablando con Luis Laya, es corresponsal de NTN24 en Caracas. Se hizo mención, perdón, Nicolás Maduro hizo mención cuando se dirige al país de un ataque al sistema de transmisión de datos justificando con ello, un hackeo derechamente, justificando con eso el retardo en la entrega de los resultados de más de 6 horas. Señaló además que le había entregado de inmediato al fiscal general del país los antecedentes para iniciar una investigación sobre lo que calificó como acciones terroristas perpetradas en contra del sistema electoral, contra los centros de votación, contra los funcionarios electorales. ¿Qué importancia le asignan a ello horas después de este resultado que ha entregado el Consejo Nacional Electoral venezolano? Bueno, ciertamente hubo en la tarde de ayer, luego del cierre de las mesas, alrededor de las 6 de la tarde hora Venezuela, comenzaron estas denuncias de que estaba demorándose el proceso de verificación ciudadana y también los procesos de transmisión de los resultados desde las máquinas de votación ubicadas en cada uno de los centros hacia las salas de totalización del Consejo Nacional Electoral. Estas denuncias las hizo la oposición venezolana, específicamente la plataforma unitaria que señalaba el proceso se estaba retrasando. Por supuesto, la demora para dar el resultado es, como ustedes bien lo señalaban, la declaración explicada por Nicolás Maduro como que había un sabotaje. Hoy se espera algún tipo de declaración del Fiscal General de la República, ya lo ha señalado, esa declaración estaba prevista para anoche a las 11.30 de la noche, incluso hoy ha sido convocada esta declaración del Fiscal General Tarek William Saab, sin embargo, luego fue suspendida. Se espera que hoy, en horas del mediodía, pudiese darse esto. Probablemente sería para abrir alguna investigación, habría que esperar para saber quiénes pudieran ser los implicados, quiénes pudieran ser los señalados y cuáles serían los elementos que señalarían o que explicarían o que presentarían para explicar esta investigación. Lo cierto es que hay esa rueda de prensa y ese es el motivo, un presunto sabotaje o interrupción de la transmisión, lo que utilizan para sostener esta decisión a altas horas de la noche. Claro, y el punto es que como en Venezuela tienen estos dos respaldos, ¿no? El digital, que se apunta a este hackeo, entre comillas, y el de las papeletas, el respaldo, que justamente esa es el 40% que dice la oposición que tiene, pero para respaldar y para validar la elección falta el 60% de esos votos. ¿Dónde están? ¿Se pueden recuperar? ¿Se pueden falsear? Bueno, las actas las imprimen las máquinas al momento de cerrar la votación. Esas actas, según la ley, debe quedarse una copia del acta, cada uno de los testigos de los candidatos. En este caso había 10 candidatos, deberían imprimirse tantas actas como testigos. Hay para que ellos puedan tener el respaldo de los resultados. María Corina Mechado señalaba ayer que ya tenían ellos en su control el 40% de las actas de la elección. Señalaba que el 60% restante estaban unas en proceso de recibirlas. Esto puede significar que ya los testigos tengan las actas. Una parte de esas actas, que ya los testigos las tuvieran, pero por motivos de complejidades de conectividad o por distancias de un sitio a otro en el que se puedan transmitir esas actas o lo que sea, todavía no las tuvieran en sus manos. Y un porcentaje restante son estas denuncias que les comentaba hace unos minutos de centros en los que se estaban poniendo algunas trabas. Esto según denuncias de la plataforma unitaria el día de ayer, centros en los que se estaban poniendo algunas trabas para que no tuvieran las actas, en los que hubo algún elemento de violencia que quizás impidió desarrollar con normalidad el proceso o cualquier otra irregularidad que no les permitiera tener las actas. Lo cierto es que hasta que no den un nuevo balance desde la plataforma unitaria, señalando cuántas actas han logrado recabar para este momento, sería muy difícil decir con cuántas actas va a contar la oposición para tratar de demostrar un resultado. Porque además recordemos que en esta elección y en todas las elecciones en Venezuela, los resultados se dan por tendencias. Es decir, se cuentan los votos, pero el Consejo Nacional Electoral anuncia tendencias irreversibles. Es decir, cuando ya hay un porcentaje auditado o escrutado de votos suficiente para poder decir que la tendencia a favor de un candidato es irreversible es cuando se emite el boletín, no es el resultado completo de la elección. Entonces, de hecho, ayer ellos señalaban que, o el presidente del Consejo Nacional Electoral señalaba que con el 80% de las actas ya escrutadas podían dar ese resultado irreversible. Habría que esperar a ver con qué porcentaje de actas la oposición se presentaría a decir, aquí hay un resultado que nosotros no convalidamos, aquí hay un resultado que nosotros tenemos en nuestras manos, que la tendencia puede ir de tal o cual manera y tratar de demostrar con esas actas lo que ellos señalan, o lo que señalaba María Corina Machado el día de ayer. Eso es lo que se puede esperar en las próximas horas. Eso debería, según lo que ha señalado la propia plataforma unitaria, es lo que ellos harían en las próximas horas. Lo que pasa es que no podemos saber en cuántas serían esas horas, si sería hoy, si sería mañana, si sería esta noche, porque precisamente ellos señalaban que estaban recabando las actas. Luis, ¿alguien en la oposición ha mencionado fraude, derechamente ha calificado lo que ocurrió el día de ayer en las elecciones como un fraude? Hay voces dentro de la oposición venezolana que lo han calificado como irregularidades, que lo han calificado como un hecho incorrecto. Hasta el momento la palabra fraude en Venezuela tiene unas connotaciones diferentes y hasta el momento no se ha utilizado de forma abierta. Ciertamente es el espíritu de lo que ha denunciado la oposición venezolana el día de ayer, pero hasta el momento, de frente a la palabra fraude, en Venezuela no se ha utilizado porque tiene unas connotaciones distintas, lo que no quiere decir que no se pueda utilizar en las próximas horas si la oposición venezolana demuestra con actos que no ha ocurrido. Juan Guaidó, estoy viendo las redes sociales, él ha indicado hace algunas horas que la dictadura miente descaradamente y decide atrincherarse más. Claro, son algunas de las definiciones, pero para dar cuenta de esta situación que estaba dentro de las posibilidades, Luis, pero claro, lo medular, el espíritu, lo que está pasando en las calles de Venezuela, tú dices que es un lunes muy distinto a cualquier otro lunes, que me imagino, ¿no? Están esperando todo lo que tú nos has relatado hasta ahora, pero que tampoco hay certeza de cuánto se podría demorar. Pero uno ve las imágenes que nos llegan desde Venezuela todos los años que han venido con este tema también, ¿no? ¿Cuánto más se podría esperar para tener una respuesta tranquilizadora, por así decirlo, o certera, validada? Bueno, a estas horas yo creo que eso es lo que más esperan los ciudadanos, por el ambiente de tensión que hay. Como les comentaba, el ambiente es de total tensión. Además, desde el día de ayer hubo refuerzos, por ejemplo, militares y policiales en la ciudad capital, al centro de Caracas, había recorridos en horas de la madrugada incluso, cuando luego de que se dieron las declaraciones del Consejo Nacional Electoral y luego los pronunciamientos de las distintas partes, incluyendo la plataforma unitaria en voz de María Corina Machado y en el mundo González, a altas horas de la noche y de la madrugada de hoy, pues había muchísima presencia policial y militar en las calles, había un despliegue importante y eso obviamente contribuye un poco o demuestra un poco, es un termómetro un poco de la tensión que se vivía en las calles del país. Y es que ciertamente hay una sensación de que hay esa tensión y esa expectativa de lo que pueda pasar. Sin duda, una situación como esta, en cualquier país del mundo, en cualquier lugar, lo mejor sería que se volviera lo más rápido posible, que hubiese certezas más que dudas o más que esta sensación que hay hoy en el ambiente de tensión. Sin duda sería ideal que fuera lo más rápido posible, pero al ser una situación política, al ser una situación que depende de otros factores, es imposible determinar qué pudiera pasar y en qué lapso de tiempo. Lo cierto es que realmente la situación en Venezuela hoy es de tensión, es de expectativa, es de tensión, ni en muchos casos para algunos de desánimo, para otros de expectativa ante lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Sí, Luis, mencionas la tensión y el desánimo. En las horas previas a la elección precisamente se hacía mención a la posibilidad de violencia, derechamente. ¿Se han registrado situaciones de esa naturaleza en las horas posteriores a la elección? La noche de ayer hubo algunos enfrentamientos acá en Caracas entre grupos de motorizados afectos a la tendencia oficialista y ciudadanos que se encontraban en las puertas de algunos de los centros de votación exigiendo el conteo y la verificación ciudadana, exigiendo la entrega de las actas, el conteo de los votos. Eso ocurrió, nosotros incluso pudimos presenciarlo en uno de los centros de votación, el que es el centro de votación con mayor número de votantes en Venezuela, al oeste de Caracas, el Liceo Andrés Bello. Ahí hubo una situación de tensión que se extendió casi hasta las 11 de la noche ahora a Venezuela y en algún punto, sin que pasara a mayores, gracias a Dios, hubo un enfrentamiento entre un grupo de motorizados que llegaban de tendencia oficialista y el grupo de personas que estaban en la puerta exigiéndole a las autoridades que se hiciera el conteo. Hubo un enfrentamiento, hubo intercambio de golpes, hubo pues alguna situación irregular que gracias a Dios se calmó sin intervención policial. Ojo, no hubo intervención policial, los mismos grupos, llegó a un punto que se separaron y no pasó a mayores. Sin embargo, en otros estados del país sí había reportes de algunas situaciones violentas, por ejemplo, en Tachira había reportes de algunos enfrentamientos violentos. Se habla de un fallecido, pero que todavía no ha sido confirmado por las autoridades, aunque es la información efectivamente que corrió por redes sociales, por reportes de ciudadanos que estaban en el lugar. Pero no es algo, o mejor dicho, las situaciones de violencia no se extendieron por muchas horas, sin embargo, en algunos estados sí ocurrieron. Es decir, no hay balance oficial, ni por parte del Consejo Nacional Electoral, que es el árbitro del proceso entero, ni por parte de autoridades venezolanas sobre ni este fallecido en el estado de Tachira, presunto fallecido en el estado de Tachira, ni un reporte oficial de hechos de violencia que hayan ocurrido el día de ayer y cómo se habrían resuelto. Lo que sí les puedo decir es lo que les comentaba antes. El despliegue de fuerzas de seguridad a partir de aproximadamente las 7 de la noche del día de ayer y que se mantenía en horas de la madrugada, muy avanzada la madrugada, cuando nosotros terminábamos nuestro despliegue por la noche de ayer, da cuenta, obviamente, de esa tensión y de quizás esos elementos de violencia de los que conversamos. Vamos a seguir, por supuesto, monitoreando la situación allá en Venezuela. Vamos a esperar las palabras del fiscal general, justamente, de ese país, otras reacciones internacionales, lo que continúe indicando también la oposición que pasa con el conteo de estos votos. Luis Laya es corresponsal de NTN24 en Caracas, justamente, Luis. Muchísimas gracias por atender el llamado de la Radio Canchile. Muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes. Les comento, para hoy se espera la rueda de prensa del fiscal general cerca del mediodía, en donde se pueden seguramente saber qué va a pasar con esta investigación, con estos hechos que denunciaba Nicolás Maduro de sabotaje. Se espera que quizás hoy el Consejo Nacional Electoral de otra rueda de prensa, otra comparecencia entre los medios, pero para ya proclamar, ya adjudicar a Nicolás Maduro como ganador de la elección y entregar formalmente el cargo a Nicolás Maduro en el papel, en la victoria de la elección, más allá de que lo asume en enero del año 2025. Eso pudiera esperarse también. Y lo tercero es un nuevo pronunciamiento de la plataforma unitaria de la oposición venezolana. En la madrugada de hoy, ellos señalaban que en el transcurso del día de hoy harían otro pronunciamiento de cara a los ciudadanos, bien sea para explicar una actualización de la situación o para dar nuevas medidas a tomar. Esos tres elementos están sobre la mesa y estaremos pendientes. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz día. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.